Hola Proyectito y Proyectita, el día de hoy vamos a estar hablando sobre las reformas legislativas ocurridas en el año 2020. Decreto de Urgencia número 19-2020 Decreto de Urgencia para Garantizar la Seguridad Vial Publicado el viernes 24 de enero de 2020 Ley número 31012 Ley de Protección Policial Publicada el sábado 28 de marzo de 2020 Decreto Legislativo número 1513 Decreto Legislativo que establece disposiciones de carácter excepcional para el deshacinamiento de establecimientos penitenciarios y centros juveniles por riesgo de contagio de virus COVID-19 Publicado el jueves 4 de junio de 2020 Decreto Legislativo número 1514 Decreto Legislativo que optimiza la aplicación de la medida de vigilancia electrónica personal como medida coercitiva personal y sanción penal a fin de reducir el hacinamiento Publicado el jueves 4 de junio de 2020 Ley número 31.040 Ley que modifica el Código Penal y el Código de Protección y Defensa del Consumidor respecto del acaparamiento, especulación y adulteración Publicada el sábado 29 de agosto de 2020 Ah, ya los entendí proyectitos Ahora quieren que detalle cada una de las reformas mencionadas Decreto de Urgencia número 19-2020 Decreto de Urgencia para garantizar la seguridad vial Disposiciones complementarias modificatorias 5. Modificación del numeral 1 del segundo párrafo del artículo 121 del Código Penal Aprobado por Decreto Legislativo número 635 Artículo 121 Lesiones graves 6. Incorporación del artículo 273A al Código Penal Aprobado por el Decreto Legislativo número 635 Artículo 273A Producción de peligro en el Servicio Público de Transporte de Pasajeros Ley número 31.012 Ley de Protección Policial Artículo 4 Incorporación del artículo 292A del título 4º de la sección 3ª del libro 2º del Decreto Legislativo número 957 Nuevo Código Procesal Penal Artículo 292A Comparecencia restrictiva para la Policía Nacional del Perú Artículo 5 Modificación del numeral 11 del artículo 20 del Decreto Legislativo número 635 Código Penal Artículo 20 Está exento de responsabilidad penal Decreto Legislativo número 1513 Decreto Legislativo que establece disposiciones de carácter excepcional para el deshacinamiento de establecimientos penitenciarios y centros juveniles por riesgo de contagio de virus COVID-19 Disposición complementaria modificatoria Primera, modificación del tercer párrafo del artículo 46B del Código Penal Artículo 46B Reincidencia Decreto Legislativo número 1514 Decreto Legislativo que optimiza la aplicación de la medida de vigilancia electrónica personal como medida coercitiva personal y sanción penal a fin de reducir el hacinamiento Artículo 2 Incorporación del artículo 52B del Código Penal Decreto Legislativo número 635 Artículo 52B Artículo 52B Conversión de la pena privativa de libertad por la de vigilancia electrónica personal Artículo 3 Modificación del artículo 29A del Código Penal Decreto Legislativo número 635 Artículo 29A Cumplimiento de la pena de vigilancia electrónica personal Artículo 4 Incorporación del artículo 287A al Código Procesal Penal Decreto Legislativo número 957 Artículo 287A Comparecencia restrictiva con vigilancia electrónica personal Artículo 5 Modificación del numeral 3 del artículo 290 del Código Procesal Penal Decreto Legislativo número 957 Artículo 290 Artículo 290 Detención domiciliaria Disposiciones complementarias derogatorias Primera Derogación del segundo párrafo del artículo 52 del Código Penal Decreto Legislativo número 635 Segunda Derogación del numeral 5 del artículo 287, numeral 5 del artículo 288 y numeral 4 del artículo 290 del Código Procesal Penal Decreto Legislativo número 957 Ley número 31.040 Ley que modifica el Código Penal y el Código de Protección y Defensa del Consumidor respecto del acaparamiento, especulación y adulteración Artículo 1 Incorporación de los artículos 232 y 233 al Código Penal Aprobado por Decreto Legislativo 635 Artículo 232 Abuso del Poder Económico Artículo 233 Acaparamiento Artículo 2 Modificación de los artículos 234 y 235 del Código Penal Aprobado por Decreto Legislativo 635 Artículo 234 Especulación y alteración de pesos y medidas Artículo 235 Adulteración Disposición derogatoria final Única Derogación del artículo 236 del Código Penal Aprobado por Decreto Legislativo 635 Los felicito proyectito y proyectito y a todo el equipo de Proyecto 024 por su constante apoyo al mundo jurídico